holis ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal infinitamente gracias por el apoyo que nos brindan a todo lo que subimos en las diferentes plataformas sé que después de la final del fútbol nacional, yo quedé ausente casi por 20 días y la banda preguntándome diciéndome feliz navidad, feliz año nuevo respondí en el privado a todos los que me escribieron de antemano agradecido por eso porque yo no subí contenido en esta época navideña y todo esto la verdad estuve ocupado, perdonen por eso créanme que no me encontré en el área cercano a grabar, por eso no he subido nada, ni en TikTok, en ninguna red ninguna plataforma, así que con esto mencionado, comenzamos El día de hoy vamos a hablar de tres temas en especial primero, hablaremos de Rubio Rubín y su gran posible llegada a los gallos del Querétaro para la Liga MX, los jugadores que para mí no me terminan de convencer en la convocatoria del profesor Tena y por último vamos a dejar el calendario de los próximos partidos de los jugadores legionarios que vamos a estar transmitiendo si quieres ver todo eso te recomiendo que te quedes hasta el final Rubio Rubín va a cambiar de equipo ¿es bueno o malo? miren muchachos, voy a ser muy honesto y voy a tratar de ser objetivo al momento de poder analizar esto pero en los últimos años nos hemos percatado que tanto la influencia económica como de fútbol ha ido creciendo mayormente en la Liga MLS y para mí, llegar al Querétaro después de estar en el Royal Shire Lake para mí es un retroceso para la carrera de Rubio Rubín y creo que para la mayoría de aficionados guatemaltecos lo vemos de la misma manera gran reflejo de eso es que en la mayoría de publicaciones que la gente sube hablando de este tema la gente le da menojame, entristece y comentarios bastante negativos creo que están en su derecho de poderse expresar así porque tanto ellos como yo estamos conscientes de que ir al Querétaro para Rubio Rubín no puede ser la mejor opción todos esperábamos que tal vez en este mercado de invierno para Europa se podría ir lo mismo para Ron Herrera lamentablemente no hubieron ofertas creo que en esa temporada Rubio Rubín no hizo mucho en el Royal Shire Lake terminó después de su lesión siendo banca después de la Copa Oro ya no volvió a tener el mismo toque que esperábamos que tuviera tanto en su club como en la selección mayor de nuestro país dado esto, lamentablemente pues se está negociando hasta lo que se sabe se sigue negociando el traspaso no hay nada oficial no está seguro la llegada a los gallos del Querétaro para Rubio Rubín pero todo indica según lo que se va viendo que él sería próximo delantero del cuadro de los gallos de la Liga ME de México algo para agregar nada más esto nos va a afectar mucho honestamente más por la convocatoria que podemos ver el día de hoy respecto a lo que se viene a Antislandia miras en la parte de arriba quienes llamaron a un Darwin Lom que no mete gol ya lo he recalcado muchas veces que en Acuatepeque le mete gol el tema del Flaco Martínez creo que es uno de los jugadores entre comillas buenos que hay o lo de los rescatables que podemos ver en nuestra Liga Nacional ya que pues porque no es fecha FIFA o de Islandia no van a ir los legionarios tomemos en cuenta eso fuera de ellos no veo mayor prospecto interesante para ver en la parte de adelante de la selección nacional de Guatemala y después de ellos lo mejorcito es Rubio Rubín por eso mismo a mí me preocupa me afecta no me molesta porque yo sé que ya no es decisión de Rubio Rubín hacer este intercambio probablemente sean por los intereses económicos de los Raul Silek pero viéndolo a grandes rasgos creo que eso nos afecta mucho la llegada de Rubio Rubín a solo que la vaya a romper lo cual tampoco es que esté imposible pero acoplarse a un nuevo sistema de juego a una liga diferente a algo más complicado que en la MLS le va a complicar mucho si en la MLS entre comillas será un poquito más factible su participación aquí lo veo más complicado y ya para entrar de lleno con el tema de la selección nacional ya toqué el tema de los delanteros creo que es lo que hay muchos van a comentar aquí en la parte de abajo el Kuki Lemus pero el Kuki Lemus no tiene visa entonces no podemos hacer mucho con ese tema de allí podemos ver nuevamente uno de las vacas una de las vacas sagradas que hay en la selección nacional como lo es Oscar el Coca Castellanos que no hace nada en la antigua en la selección tampoco toca el balón y a pesar de eso sigue siendo convocado y después de ser convocado todavía es titular entonces viendo esa perspectiva la selección a grandes rasgos creo que está muy interesante esta nueva convocatoria hay nuevos jugadores de los cuales a mí me interesan bastante ver como el próximo Chepe Espinosa jugador de esta capa que en este torneo actual que acaba de pasar yo tanto se la estuve mamando literalmente porque para mí es un jugador fuera de serie la oportunidad se le va a dar que eso es lo importante de ahí el resto de seleccionados creo que ya vieron muchos videos analizando esto por eso yo no estoy expandiéndome mucho jugador por jugador pero de lo resaltable que va a estar Nicolás Hagen yo en lo personal pensé que no iba a estar porque ya va a estar en el Columbus Club felicidades antes que nada para Nicolás Hagen para eso va a estar Josué Franco jugador que nos seguimos en Instagram pero es un gran jugador honestamente y creo que las oportunidades se le están dando va a ser un partido bastante complejo de sobrellevarlo aunque seamos honestos que sacarle un resultado positivo a Islandia está bastante alejado a la realidad de las cosas para ser objetivo sin embargo es lo que todo aficionado guatemalteco espera ese partido lo vamos a estar transmitiendo antes que alguien pregunte si lo vamos a pasar para que ustedes lo puedan ver tranquilamente se la pasen bien todo chévere ahora bien por último para estar finalizando ya el video aquí como pueden ver están los partidos que vamos a estar transmitiendo el de la Politécnica que va a jugar el 19 de este mes el próximo viernes de hoy en 8 ante el ACC y Politécnica de ASI todavía no hay horario definido hay que tomar en cuenta eso y el otro partido se estaría transmitiendo el partido del día de mañana de las 6.30 el Fleetwood ante el Derby Country a las 6.30 AM por la liga de la tercera división inglesa donde milita el jugador el jugador Mendez Line que hay que tomar en cuenta que hay muchos equipos de la Championship que es la liga de ascenso de allá que ha preguntado mucho por él antes de irme les agradezco nuevamente recalco eso porque la verdad para mí todo esto es posible gracias a ustedes les comento dos noticias importantes antes de irme primero este va a ser nuestro canal principal de ahora en adelante aquí no van a ver transmisiones más que solo videos información y publicaciones normales ¿por qué? porque ya nos están monetizando queremos monetizar esta página espero puedan seguirle les agradecería de todo corazón en las otras solo voy a estar compartiendo mis videos y donde vamos a hacer los live nada más el resto de información va por este perfil gracias siempre y para YouTube mucha me devolvieron la monetización la verdad muy contento por eso le agradezco a YouTube antes que nada por darnos la oportunidad de seguir monetizando YouTube y se pueden unir pueden pagar membresía pueden simplemente ver los videos todo eso me ayuda de una u otra manera para generar ingresos y así poder crear más contenido para el canal este año va a ser bueno esperamos poder subir contenido diariamente que es el plan y subir todo tipo de material para que ustedes lo puedan ver disfrutar y sobre todo que dejen un buen like que lo puedan compartir en las diferentes plataformas y nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias!